Bienvenidos a una emisión más de Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy vamos a abordar un tema que en lo particular me encanta. Y se trata del uso de la bicicleta y de la conservación de las áreas naturales protegidas. Para eso estamos de lujo aquí en el estudio porque nos acompaña el biólogo Julián Morán Altamirano, quien es director general de áreas naturales protegidas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. También está con nosotros la antropóloga Percy Betanzos Ocampo, quien es directora del LACE Técnico y de Proyectos también de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y muchas veces se preguntan, bueno, ¿qué relación hay con el uso de la bicicleta y la conservación de las áreas naturales protegidas, Julián? Pero bien sabemos que han hecho un trabajo muy importante para conservarlas. Cuéntanos, ¿cuántas áreas naturales protegidas tenemos en el Estado? ¿Y qué servicios son los que nos proveen a los ciudadanos? Claro. Bueno, el Estado cuenta con 11 áreas naturales protegidas. Cinco son competencia de la Federación a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y son los parques nacionales Lagunas de Sempuala, el Tepozteco y el Ixtapopo. Existe un área de protección de flora y fauna, que es el Corredor Biológico Chichinautzin. Y una reserva de la biosfera, que es Sierra de Huautla. Y seis áreas naturales protegidas, que son competencia del Ejecutivo Estatal. Son dos parques estatales, que es el Tezcal, el Cerro de la Tortuga. Dos reservas estatales, que es Sierra Montenegro y Las Estacas. Una zona sujeta a conservación ecológica, que son los Sabinos Santa Rosa San Cristóbal en Cuautla. Y el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec, aquí en la ciudad de Cuernavaca. Y bueno, en lo particular, esas son las áreas que el Estado administra. Sí, efectivamente. A nosotros nos toca, digamos, administrar estas áreas naturales, en el entendido de que los terrenos que conforman estas áreas naturales protegidas, los dueños y poseedores son los núcleos agrarios o los pequeños poseedores que cuentan con terrenos dentro de estas áreas naturales. Nosotros lo que hacemos es trabajar de manera coordinada para y por la gente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el gobierno por sí solo no puede administrar y manejar un área natural. Necesitamos involucrar a los dueños y poseedores. Es por ello que, bueno, implementamos diversas estrategias para la conservación y la preservación de los recursos naturales y sobre todo un manejo sustentable de los ecosistemas que existen en estas áreas naturales. Como por ejemplo, ¿qué tipo de servicios son los que nos dan estas áreas naturales protegidas? ¿Por qué es importante conservarlas? Bueno, muchísimos. Son zonas estratégicas para la conservación. Si estas áreas forestales, estas áreas naturales no existieran, tuviéramos serios problemas. Nos brindan, pues, indudablemente oxígeno, la producción de agua, capturan el bióxido de carbono, es el hábitat de especies de flora y fauna silvestre, que es donde está albergado todo el capital genético de nuestro país y del planeta. Y, bueno, indudablemente a las comunidades rurales, pues, les dota o les brinda de muchos servicios como plantas medicinales, como materiales que son usados para autoconsumo, como la leña o como palos para poder hacer, en algunos casos, sus casas. Entonces, los servicios son, las bondades que tienen estas áreas son infinitas. Y por eso es importante conservarlas en conjunto con la comunidad. Yo les quiero platicar, bueno, un poco de Percy. Percy es antropóloga, pero además de llevar a cabo varios proyectos del uso de la bicicleta, también se encarga de esta vinculación con la comunidad. Cuéntanos, ¿cómo está esta relación entre, bueno, participación ciudadana y conservación? Bueno, nosotros, desde la Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica, en la Dirección de Participación Ciudadana, pues, hemos lanzado ya desde hace dos o tres años un programa sobre promoción del uso de la bicicleta como medio de movilidad, ¿no? Entonces, a partir de este trabajo que estuvimos haciendo principalmente en Cuernavaca, ¿no? Pues, adquirimos cierta experiencia sobre cuáles serían como algunas recomendaciones o algunos elementos para tomar en cuenta para establecer ciclovías recreativas pensando en la ciudad, ¿no? Sin embargo, Morelos tiene una gran tradición de ciclismo en montaña, ¿no? Muchísimos grupos del Estado ya recorren como algunas rutas que conocen como de manera tradicional, ¿no? Y, bueno, surge el proyecto de áreas naturales protegidas de proveer a los dueños y poseedores de las tierras de una, pues, de algún proyecto que les brinde como un extra, ¿no? Y que nos permita como promocionar y que la gente conozca esas áreas naturales, ¿no? Y que esta actividad nos ayude a que la gente, pues, experimente las áreas, las conozca y quiera conservarlas, ¿no? Que se enamore, ¿no? Y la bici, pues, es una herramienta que nos permite lograr eso. La bici es como un pretexto, ¿no? En la bici vas libre. Exacto, ¿no? Entonces, pues, más bien todo el trabajo que la Dirección de Áreas Naturales Protegidas ha realizado con la comunidad, pues, ya nosotros nada más llegamos como a reforzar ese trabajo con algunos consejos, ¿no? En realidad, como es un proyecto que se genera desde la Dirección de Áreas Naturales y nada más nosotros desde Participación Sudana, pues, complementamos ese trabajo, ¿no? Pero, ¿ustedes llegaron a ofrecerle el proyecto a las comunidades o fueron ellas las que iniciaron con, pues, este proyecto que de cierta manera ayuda a la conservación? Como otros que más adelantito me platicarás. Sí, claro. Bueno, una de las estrategias básicas para el manejo de áreas naturales es la parte del trabajo comunitario. Nosotros, de antemano, antes de poder impulsar algún proyecto, alguna acción en algún núcleo agrario, pues, primero consensamos con los dueños de la tierra para ver si están interesados en poder implementar tal o cual proyecto. En función a eso, bueno, tenemos que hacer toda una serie de reuniones, participamos en las asambleas comunitarias para que nos den el aval y la anuencia para poder implementar el proyecto. Indudablemente, la implementación de estrategias, pues, tienen que ser muy puntuales y tienen que ser proyectos que de alguna manera les llame la atención a las comunidades. De lo contrario, únicamente, pues, vas a generar elefantes blancos y, pues, van a quedar ahí abandonados, ¿no? Entonces, es un trabajo permanente el que tenemos que estar haciendo con las comunidades para, pues, de alguna manera poderles asesorar, poderles de alguna manera explicar en qué consiste el proyecto, irlos llevando. Y, bueno, quienes deciden si lo implementan o no son ellos. Otra parte importante, pues, es también ver la parte si el área tiene la capacidad o si se puede implementar el proyecto, ¿no? Y en función a eso, bueno, ya una vez que tenemos todo debidamente consensado, pues, tomamos las decisiones de poder ya desarrollar el proyecto ya, digamos, en campo. Buscamos los financiamientos y una vez hecho eso, bueno, implementamos ya el proyecto, ¿no? Aquí lo que se busca con estos proyectos es poder generar alternativas de desarrollo al interior de los núcleos agrarios. Sabemos que ellos, pues, viven al día y ellos, pues, normalmente ganan su dinero, pues, producto del trabajo que desarrollan día con día, ¿no? Estos proyectos lo que buscan es poder generarles una alternativa económica más, generar fuentes de empleo y, por supuesto, pues, el manejo de los recursos naturales que de alguna manera lo que permita, pues, es la conservación y con esto disminuimos la degradación o la fragmentación de los ecosistemas en estas áreas naturales. Claro, porque mucho se ha visto que, pues, bueno, se lotifican esas áreas naturales protegidas y desafortunadamente, pues, la mancha urbana, pues, crece. Sí, ese es uno de los problemas muy serios que tenemos en Morelos y en el país. Todas las áreas naturales están, la mayoría de ellas están, este, tienen una fuerte presión por invasiones o por asentamientos humanos irregulares y eso ha unado a que en muchas ocasiones, pues, los dueños de la tierra están, pues, vendiendo, vendiendo sus terrenos ante la falta de oportunidades. Este tipo de oportunidades o de proyectos dentro de áreas naturales, pues, lo que viene de alguna manera es, permite disuadir esas intenciones o esas iniciativas de poder comercializar la tierra y con esto buscamos, pues, asegurar que la tierra siga siendo de los campesinos, de los comuneros y sigan disfrutando del entorno, obtengan un beneficio y, indudablemente, pues, los terrenos se siguen conservando para las futuras generaciones. Ese es uno de los principios básicos del manejo de áreas naturales protegidas. Así es, poder gozar de los beneficios ambientales que estas áreas nos dan y, pues, bueno, una de las estrategias es justamente la implementación del proyecto de las ciclovías. Más adelante vamos a abordar los temas de cuáles son las áreas naturales que ya cuenta con una ciclovía y que es una opción para usted para que vaya a conocerlas. Regresamos después del corte. Regresamos a Alternativas Verdes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, así como aparece en su pantalla, y mandarnos sus comentarios acerca de los temas que abordamos durante todas estas emisiones. Hoy estamos platicando acerca de la conservación de las áreas naturales protegidas y de la implementación de ciclovías. Y yo creo que me cuenten un proyecto que en lo particular, pues, se ha viralizado en redes sociales y se trata justamente de el Tezcal. Primero que nada, ¿cómo fue este proceso de rescate y cómo ahorita ha sido un éxito para la implementación de ciclovías? Bueno, el rescate del Tezcal, como ustedes saben, recuperamos 70 hectáreas que en el pasado habían sido invadidas y que, bueno, hubo voluntad de este gobierno para poder recuperar espacios o áreas forestales que habían sido invadidas que estaban causando un problema muy serio, no solo de degradación o de impacto, sino de contaminación a los mantos acuíferos. Incluso ya había la presencia de coliformes en el agua que estaban consumiendo ahí de la laguna de Huellapan. En función a eso, bueno, lo que nosotros hacemos es que trabajamos o hacemos planeación al interior de nuestra oficina y en función a eso vemos las necesidades y los intereses que puedan tener las comunidades. Y, bueno, salió a raíz de una plática al interior de la dirección y, bueno, posteriormente comentándolo con la gente de la comunidad, pues ellos veían la factibilidad de por qué no aprovechar o explotar, valga la expresión, el circuito asfaltado que existe dentro del Tezcal, que más o menos son alrededor de 5 kilómetros, y poder implementar otro tipo de estrategias, ¿no? Y, bueno, fue como nació el proyecto. Ya de ahí, bueno, tuvimos que hacer todo el planteamiento del proyecto, memorias de cálculo, el proyecto ejecutivo, hasta poder conseguir el financiamiento, que es financiamiento propio del gobierno del Estado. Y que, bueno, eso nos ha permitido iniciar con una estrategia que hoy día ha sido todo un éxito dentro del Tezcal. La afluencia, la demanda que tiene este proyecto es bastante alta, va mucho visitante y, bueno, la gente, algo muy importante es que la gente de la comunidad está muy comprometida con el proyecto, está muy entusiasmada y eso hace también que los proyectos permeen de una mejor manera y, bueno, indudablemente, pues el éxito de los proyectos está en función de las ganas y del entusiasmo que le ponga la gente de la comunidad. De la integración. ¿Y cómo fue, Percy, que ya después se les ocurrió que hicieran, estamos hablando del proyecto de las ciclovías dentro del Tezcal. ¿Cómo surgió? ¿Qué experimentaron los ciclistas que en algún momento fueron por ahí? Bueno, hace como dos años, como un grupo de ciclistas pidió hacer una rodada al Tezcal y pidió que se le pudiera como, que el director del área pudiera dar como una explicación, ¿no?, para conocer la parte que se había rescatado. Entonces fuimos desde Cuernavaca en bicicleta al Tezcal y ya llegando ahí hicimos un recorrido como por los senderos que nos permitían ver la parte del rescate y el director del área ya nos dio como una explicación de cuáles eran como los beneficios de esa área, cuáles eran las características, qué tipo de flora y fauna podíamos como encontrar ahí y fue como bastante enriquecedor, ¿no? Y se quedó como la espinita de decir, ay, aquí está padre para hacer algo, ¿no? Ya después el secretario dijo, estaría padre que se hiciera como algo ahí y pues surgió, ¿no?, el proyecto. Y al principio, como decía Julián, pues se planteó utilizar el circuito asfaltado, ¿no?, que son cinco kilómetros, ¿no?, y también pensábamos como en una segunda etapa, que fue como una segunda etapa muy rápida, hacer un circuito chiquito, que es como un poco de montaña, podría decirse, para ir a la laguna de Pueyapa, ¿no?, y la gente pudiera conocer eso, lo que aumentaba un poquito los kilómetros de ese circuito, ¿no? Porque, por ejemplo, el Tezcal, el circuito asfaltado, es bastante bueno para gente que va empezando a andar en bici, ¿no?, que está como tomando experiencia, haciendo condición para andar en bicicleta. Pero para la gente que ya tiene experiencia y que quiere como mucho más aventura, pues es así como no le es suficiente, ¿no? Entonces, el equipo del Tezcal es como un equipo ejemplo, ¿no?, porque están súper movidos, como que lograron hacer como muy buen, este, conectarse muy bien, ¿no?, y hay como tantos chicos como personas grandes como jóvenes. Entonces, los jóvenes que andan como en bici, pues se han aplicado para hacer como senderos mucho más intrépidos, de aventura, ¿no?, y eso ha traído como mucho más gente, ¿no? Y es que para los que no conocen el Tezcal, yo de verdad les quiero invitar, además está súper cerca, está en Jutepec, puedes encontrar un, de verdad, un paisaje increíble, ahorita en temporada de lluvias está verde, pero también en temporada seca está increíblemente, puedes encontrar diferentes tipos de ecosistemas y también se puede ir a correr, se puede ir a caminar, puedes andar con la mascota, pero es un proyecto que hoy por hoy va a trascender y ha trascendido como ejemplo para otras áreas naturales protegidas. ¿En dónde más están implementando estas ciclovías, Julián? Bueno, después de esta ciclovía del Tezcal que se inauguró el 2 de febrero de este año, ya se tenía también trabajado proyectos con otras comunidades y, bueno, tomamos la iniciativa de poder aprovechar lo que eran las antiguas vías del ferrocarril, sobre todo porque notábamos nosotros en los recorridos periódicos que hacemos por el área que estaban siendo utilizadas con otros fines, estaban sacando, explotando de manera irregular recursos naturales, existía la iniciativa o el interés de ciertos grupos de poder invadir o de poder hacer ahí la instalación de pequeños centros de población y entonces fue como decidimos, tomamos la decisión de por qué no poder implementar igual ciclovías comunitarias en donde se pudieran aprovechar ya estos espacios, esta infraestructura que ya existía, porque, bueno, quiero aclarar que absolutamente no hemos tocado nada, no hemos hecho el cambio de uso de suelo de nada, estamos utilizando las vías, los accesos, las brechas tal y como se encuentran. Entonces, bueno, fue como se tomó la decisión de poder implementar una ciclovía en la comunidad de Tetecalita. El circuito tiene alrededor de 7.2 kilómetros y que, bueno, indudablemente, pues, este circuito está inmerso dentro de la reserva estatal Sierra Montenegro. Está en el municipio de Zapata. De Emiliano Zapata, sí. Entonces, bueno, indudablemente lo que se busca con estos proyectos es, aparte, pues, de ir a hacer el deporte, de divertirse con la bici, pues, es el poder aprender a valorar que la gente que visita estas áreas se sensibilice más del por qué son importantes estas áreas, por qué son estratégicas para la conservación, por qué se tienen que seguir conservando y no tenemos que hacer el cambio de uso de suelo o transformar estas áreas arboladas que nos dan unos paisajes impresionantes, tanto en época de lluvias como en época de estiaje y cambiarlos por casas, ¿no? Porque, indudablemente, pues, ahí estaríamos impactando. Entonces, es un poco la relación que pudiera existir con la educación ambiental, que ese es el propósito también primordial de estas ciclovías, ¿no? De que la gente asuma una responsabilidad sobre el cuidado y la protección, por supuesto, de los recursos naturales. Tenemos otra ciclovía en el municipio de Zacatepec, en la comunidad de Tetelpa, en el Cerro de la Tortuga, esa tiene 7.8 kilómetros y, bueno, ahí, de igual manera, te internas al interior del área natural protegida, disfrutas de impresionantes paisajes del río, de las áreas forestales, las áreas cerriles y, de igual manera, estamos aprovechando un tramo importante de lo que era la anterior vía del ferrocarril y ahí, con mayor razón, la implementamos porque ya había indicios de gente que ya se estaba apropiando y se estaba aprovechando de estos espacios, de lo que era la antigua vía del ferrocarril. Es decir, vamos ganando espacios poco a poco para que la gente aprecie o apreciemos toda la riqueza natural y la biodiversidad que hay en Morelos. Regresando del corte, vamos a platicar más acerca de las demás ciclovías en áreas naturales protegidas. No se despeguen, seguimos en Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes, platicamos de las ciclovías recreativas en las áreas naturales protegidas. Julián, nos comentabas eso un ratito, entonces, que ya tenemos ciclovías en el Tezcal, en Zacatepec y en Tepecalita. ¿Qué puede encontrar la gente aquí al andar en bici? Bueno, pues, como decía al principio, la bici es como el pretexto, ¿no? Y no está realmente, bueno, es como la experiencia de ir, conocer un espacio del que, desde un inicio de la administración hemos estado hablando, pero que ahora es como mucho más tangente, que realmente puedes decir, ah, esto es un área natural protegida, donde puedes conocer la flora, fauna, como el lugar, ¿no? Puedes ver como diferentes paisajes, por ejemplo, en el Cerro de la Tortuga hay un mirador súper padre, donde puedes ver como una presa, tienes la opción de bajar a un río, ¿no? O de subir como un cerro y hay otro mirador mucho más alto, puedes ver como todo el valle, puedes ver Zacatepec, como todos los alrededores, ¿no? También puedes visitar como un museo de sitio que tienen en la comunidad, ¿no? Que tienen como cosas bien bonitas e interesantes arqueológicas del lugar y que las familias y la gente de la comunidad han donado, ¿no? Que es también parte como, no nada más como conocer el capital natural, sino también el capital cultural, ¿no? Histórico de las comunidades, ¿no? Y lo mismo pasa como en Tetecalita, ¿no? Y también como la experiencia de acercarte a la naturaleza, ¿no? Que eso es como lo que decíamos de, la bici es como el pretexto, ¿no? Como la bici te permite decir, bueno, vamos, vamos a hacer como una actividad recreativa y por eso las ciclovías comunitarias son como ciclovías recreativas, ¿no? Porque es como una actividad lúdica, ¿no? Y a partir de esto, pues, estamos intentando acercar como a la gente a estos espacios como naturales, ¿no? Para que los conozcan. Y que también es como que los conozcan, se enamoren de ellos y que los quieran cuidar, ¿no? Porque una, los respetemos, porque una es como toda la conciencia que ya hay como dentro de las comunidades, pero ¿qué pasa con la gente que no vive ahí, ¿no? Y que no sabe como todo, este, el, todo lo que nos brinda, ¿no? Estos, estos espacios. Entonces, es ir como enamorarte de ellos, vivir la experiencia a través de la bici en estos espacios y decir, los quiero cuidar, ¿no? Porque quiero seguir viniendo y quiero que mis hijos, mis nietos puedan, los conozcan. Y es que además, algo bien interesante es de que no nada más detona como esta parte del ciclismo de aventura, el ciclismo de naturaleza, sino que también hay otras actividades que se pueden practicar al abrirse estos senderos que además, les platico, sirven también como brechas corta fuego, ¿no? Julián, platícanos de estas actividades que más se puede desarrollar. Sí, pues, bueno, indudablemente estos proyectos lo que buscan es poder integrar otro tipo de acciones o de actividades dentro de estos espacios. Entonces, la parte de que la gente visite estas áreas, pues, no solo es visitar el área natural, sino que también interactúen con las costumbres, con las tradiciones de las comunidades, que aprendan a conocer cómo viven ellos, cómo se desarrollan y, ¿por qué no? Pues, conocer igual algo de su gastronomía, este, en fin, muchas, muchas cosas que las comunidades tienen, todo un mundo ahí muy importante, histórico y cultural. Aunado a esto, bueno, en la parte ambiental, pues, pueden hacer senderismo, caminatas a corta, mediana, larga distancia, interpretación ambiental, observación de aves, observación de fauna silvestre, captura de imágenes, este, y bueno, lo que nosotros buscamos es, en un corto plazo, es poder asociar estos proyectos de las ciclovías comunitarias con otros proyectos que estamos impulsando dentro de estas áreas naturales y el reto importante para nosotros es poder, igual, en un corto, mediano plazo, poder hacer una especie de circuito entre las comunidades donde podamos ofertar una mayor gama de actividades para poder tener cautivo al visitante y, pues, que no únicamente vayan, pasen X tiempo y se van, ¿no?, sino que les podamos ofrecer algo más atractivo, algo más diverso, en donde también los podamos involucrar, pues, por qué no al manejo de las áreas naturales, que es también muy importante. ¿Qué costo tiene? ¿Dónde la gente puede saber más acerca de, pues, estos circuitos? ¿Es seguro? ¿Hay renta de bicicletas? Cuéntanos, Persi, además de esto. Pues, sí. El Tezcal tiene su página de Facebook, se llama EcoBici El Tezcal, y ahí ellos todo el tiempo están subiendo información. La renta de bicicletas está en 40 pesos, ¿no?, y si tú llevas tu bici, cuesta 20 pesos, que puedas usar como el circuito, y en el Cerro de la Tortuga son 30 pesos, la renta de bicicletas, 10 para utilizar el circuito, y hay una promoción de 40 pesos para que puedas rentar la bicicleta y visitar el museo de sitio con guía. Y en el Tezcalita la renta de bicicletas está en 50 pesos, ¿no?, y 10 pesos para utilizar el circuito con tu propia bicicleta. Así que, si ahorita estamos de vacaciones, podemos o meternos a internet a la página de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es sustentable.morelos.o.mx, y ahí pueden obtener más información de en dónde pueden acudir con su familia, anímense a usar la bicicleta, porque además es un tema de que a veces la gente cuestiona, ¿no? Bueno, ¿por qué cobran si es un área natural protegida? Pero cuéntanos, Juliana, ¿qué se destinan a estos recursos que la propia comunidad absorbe? Bueno, estos recursos, pues, por un lado son utilizados por la propia comunidad o la gente que está participando dentro de los proyectos, como parte del trabajo que ellos desarrollan, como parte de la aportación del día que están ahí, pues, atendiendo al ciudadano, al visitante. Pero también les hemos inculcado de que ellos tienen que invertir parte de esas ganancias en algún proyecto de conservación o de restauración dentro del área natural. Es decir, no todo es beneficio económico, sino también tienen que voltear hacia sus cerros, hacia sus áreas forestales, y deben de aprender a que tienen que también hacer una inversión hacia el área natural que lo requiere. Digo, la naturaleza por sí sola realiza su trabajo, ¿no? Pero a veces es necesario que las comunidades intervengan en poder hacer, pues, como ahorita que estamos en época de lluvias y estamos haciendo reforestaciones con plantas de muy buena calidad en áreas que estaban limitadas o que no tenían vegetación. Estamos recuperando espacios que estaban ahora en terrenos ociosos. Y qué bueno, eso es parte del esfuerzo que le ponen las comunidades. Y es como este tipo de grupos que manejan proyectos, pues, lo que busca es precisamente de que ellos aprendan a valorar más sus áreas naturales y no solo que las vean como áreas arboladas, sino que tienen un potencial importante, pues, simplemente por el capital natural que albergan estas áreas y que están en sus manos, ¿no? Entonces, de ellos dependerá. Es un proyecto, la verdad, muy bonito porque integra diversas variantes. Pero sí, ¿qué mensaje le darías a la gente para que se atreva a utilizar la bici, para que se atreva a experimentar? Quienes todavía no saben andar en bici, ¿dónde pueden encontrar estas opciones para aprender? Bueno, el Tezcal es una muy buena opción para aprender a andar en bicicleta, ¿no? Es un circuito bastante amigable, ¿no? Y, este, para los ya más experimentados, pues, está Cerro La Tortuga, también como los nuevos senderos que se abrieron en el Tezcal y también Tetecalita, pues, es una experiencia también para principiantes que puede ser como muy, muy bonita. Y nada más es cosa como de aventarse, de atreverse, ¿no? Ya no hay pretexto de, ay, es que no tengo bici, ay, es que está bien lejos, es que como me la llevo, porque puedes llegar ahí, aunque tengas bici, si no quieres cargarla, no tienes cómo llevarla, llegas allá sin ningún problema, rentas una bicicleta y puedes pasar un día como increíble en bicicleta y conocer como más, no nada más como la ciclovía, sino parte como de la comunidad, comer como rico y ellos mismos te pueden como recomendar qué hacer cerca, ¿no? Claro, y pues, ahora sí que tenerlo como una opción para salir en familia y no nada más dedicarnos a ir a las plazas comerciales y a gastar nuestro dinero, sino poder invertir nuestro dinero en la comunidad, dejarlo ahí y, desde luego, conocer y apreciar nuestra biodiversidad. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, nos quedan más temas, más adelantito los tendremos de vuelta en el estudio. Pues, muchas gracias. Gracias a toda la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy Brenda Álvarez, recuerden que tenemos una cita el próximo jueves en Alternativas Verdes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!